En tanto yuca, el artesano de más de 80 años de edad, fructuoso Alejandres, lleva el oficio de marmolero. Según él, las ciudades son escasos los que aún dominan esta técnica del tallado y creación de piedras para distintos usos. El más común, la artesanía que se utiliza en los panteones. Su talento fue empírico y desde joven aprendió el arte de crear piezas que le tomaron dominar la técnica por más de 30 años. Entre sus creaciones se encuentran las lápidas, panteones, capillas, cruces, marcos y otros artículos que han generado un patrimonio para él y su familia. Don Fructuoso, un hombre originario de la Perla de la Huasteca, refirió que son pocos los marmoleros que dedican su tiempo a este tipo de trabajos, ya que son sustituidos por otras opciones. Sin embargo, se considera un artesano que ha transmitido sus conocimientos a otros, además de generar empleos. Cruces, lápidas para tapar los cadáveres. Hay personas que les hago un trabajo y hasta me vuelven a hablar para otro. Se ha perdido un poco, es porque como ha surgido el tema del material que está caro. En la ciudad de Tantoyuca aún existen oficios que dependen de manos artesanas. Con orgullo veracruzano, mantienen ese tipo de costumbres que esperan no desaparezcan con el paso de los años. Más noticias, Pedro Díaz. Gracias por ver el video.